y dos celestes con fuerza y al pisar la cancha el corazón revienta suenan los tambores, vuelan las banderas, laten las pasiones de una patria entera Vamos Uruguay, que te quiero ver campeón, que en fin toda mi tristeza soy lo que rulla es tu sol Vamos Uruguay, que la gloria ya está ahí, y soy más de tres millones que hoy se gritarán así, excelente hasta la muerte Acá estamos, felices, el corazón explota, contentísimos, Uruguay nomás, muy bien Dale Figue, vení, pasate, el Figue recibe Jocimbo con desayunos supermales, dale, vení para acá, te estamos esperando Dale, sacate la corbata, el saco de venido una vez que te estamos esperando Estamos a los gritos acá en el estudio, nos gritamos, silencio, Uruguay nomás Yo te quiero decir algo, Sangaro está para panelista en un programa de fútbol urgente Urgente lo que se están perdiendo, es como que se posee y comenta No comentarios aparte que hacen, los comentarios atinados ¿Qué análisis? Por ejemplo, Victoria Sangaro, ¿qué análisis se hace en este momento de esos dos goles de Chapacase y de Oliveira? Bueno, creo que al principio el equipo como que estaba un poco nervioso, un poco desordenado Pero que después encontró su rumbo y tuvo la posición de la pelota, sobre todo en el segundo tiempo Así que bueno, ahí conseguimos el triunfo de Uruguay Para mí lo más importante es, ¿qué dijo Coito en el entretiempo, Andy? Y yo, chicos, lo importante es el camino, lo importante es el camino, no es la recompensa, es el camino Chicos Bueno, y hoy tiene que ver además la encuesta que tenemos en Desayunos Informales Porque lo vi desde un principio, el tema del himno y no sé ¡Ay, se equivocaron! ¡Ay, qué tal humor! ¡Me quiero matar! Otra vez se equivocaron con el himno uruguayo, parece que estamos así señalados con el tema del himno Y bueno, la pregunta tiene que ver con eso, ¿no? ¿Qué te genera que se equivoque? No, 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 ningún lingo Es el otro No, el otro No, el otro La cara de los jugadores, ¿no? Se notaba claramente de que algo estaba pasando Y queremos saber qué piensan ustedes Si creen que es, bueno, es un error inentendible o si es una falta de respeto Ahí vemos la pregunta del día de hoy Y hoy se habla, ¿eh? ¿Qué te genera que se equivoque con nuestro himno? Y tienen las dos opciones Nos encantaría que participen y nos cuenten qué les pasó cuando vieron que el himno uruguayo no ha estado No entiendo Es que ya no te concentra además a los otros Porque vos venís concentrado esperando escuchar tu himno que obviamente te potencia, te da fuerza, ¿no? Y de golpe te encontrás por segunda vez con el himno chileno que todo bien, pero viste, ponéselo a los chilenos Claro, parece como una tomadura de pelo, tal vez Para mí parece como a propósito Yo estaba re enojada, me estaba preparando para venir, desayunando, estaba tomando café y dije, no, no Me calenté más, ya voté, me puse enojada No, 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 ese tampoco ¿Cómo se enojó tanto que voté una opción que no ni siquiera estaba? Están tirando a la marselleza, no, a la marselleza no No, ninguna, no puede ser Que ya van dos o tres veces Me parece muy bien que corrigieron por lo menos el error enseguida y no como pasó con la selección uruguaya La mayor, claro Que la dejaron pasar ¿Vos qué votarías, Cuca, tu comentario cuál es? Cuando vi la encuesta de desayuno, ya voté Es por el gusto Que te hace enojar, no, que no Una falta de respeto Hay uno que es un error Mará, se puede votar los dos Y el otro que es una falta de respeto Y a mí me gustaría los dos, viste Falta de respeto y enojado No, es una falta de respeto Es una falta de respeto porque si vos tenés esa responsabilidad, por lo menos te tenés que informar, punto Hoy decía José Carlos, con la tecnología así, al máximo, donde todo es todo, perfectito, no te venís a equivocar Por eso, no te podés equivocar, no te podés equivocar Lo que pasa es que siempre el que termina apretando el botón es un ser humano También no nos olvidemos Bueno, muy bien, nos vamos al encuentro, mientras esperamos a nuestro compañero Alejandro Vamos al encuentro de Cevita, le damos la bienvenida, ¿dónde está Cevita? Buen día, buen día Cuca, buen día para todos El primer tiempo, sí, el segundo no Terminamos, nos dieron vuelta 4-1, perdimos, ¿no sabían? No No sabían que por el segundo tiempo era como nada Mentira 2-0 ganamos, una maquinita somos Bueno, así que, ¿la Sub-20 se le da a la misma bola, por decirlo así, que a la mayor o es más trans? También, también, no miramos Siempre que está en la celeste, ahí se alienta Y sí, sí, miramos Tratamos de mirarlo al menos primer tiempo Primero está el trabajo, muy bien, vaya que no van a rajar, dale, gracias, maestro Bueno, acá estamos preguntándole a la gente Y tengo la solución en cuanto al tema del himno Porque a mí me parece una falta de respeto, pero se soluciona muy fácil, escuchá A ver Hay que cambiarlo Tenemos que poner polvo de estrellas de la Caribe Nunca más se lo confunden ¿Vos decís? Imaginate a los jugadores ahí formados En vez que... Baloteando No, como que ya entran más Aparte los muchachos de la Sub-20 Yo lo propongo No sé con quién hay que hablar Con el infantino de la FIFA Me avisan el teléfono, yo lo llamo y le propongo Obvio, ¿me entendés? Ya entran en calor, no hay que una sonrisa Y llevamos al Fata a cantarlo en vivo y todo Sí, sí, bueno, tenés mucha gente alrededor No, no, no Bueno, pero al Fata también la metimos ahí Porque es parte de la movida Después canta Cocodrilo Soy Vamos a dar la parada A ver, acá Acá, mirá Buenos días ¿Vio el partido, señor? No lo vio Está laburando Muy bien Va a ser que, claro, está ahí en el medio en que la gente Entra a trabajar y arranca el partido Entonces, ¿qué se hace? En las oficinas A ver acá, señor Se pone Es que no hay nadie ¿Vio el partido? No, solamente eso ¿Vio el partido? Sí ¿Lo vio? Sí, lo vi ¿Cómo hizo? ¿Llegó más tarde a trabajar? ¿Lo vio en el trabajo? Sí, llegó más tarde a trabajar, justamente El jefe le dio permiso para llegar tarde Así que, jefe El jefe está igual Por más jefe como usted El jefe está igual Mañana se entran las 10 Muy bien Vamos arriba Ahí está Esos son los jefes que tenemos que tener Nadie se va a morir por abrir el negocio un par de horas más tarde Pero además, Seba, se nota en el tránsito Hoy que yo cuando llegué a los niños al colegio Estaba más tranquilo O sea, todo el mundo estaba, ¿no? Preparado para ver el partido Y ahora me parece que volvió ¿Vio el partido? 20 minutos ¿Primero 20 minutos? Los últimos 20 Ah, los últimos 20 ¿Y antes estaba laburando, dormido? Sí, laburando Haciendo unos trabajos Después iba a entrar al trabajo ¿Y la sub-20 se vive con la misma intensidad que la mayor? ¿O es más tranquilo? Y para mí, igual Cuando jugo a Uruguay Corremos los 3 millones siempre Ahí va, ahí la camiseta y los chalequitos FIFA ¿Viste que los chalequitos FIFA? ¿Cómo que da una importancia ahí? Sí, sí, igual Juegue contra quien juegue Yo soy muy uruguayo Muy fanático de la celeste Y sea la 20, sea la mayor Siempre estoy atrás de la cancha ¿Cómo te tomás el tema del himno? Que otra vez no confundimos en el himno Y bueno La verdad Me pega un poco Pero bueno, está ¿Qué se le va a hacer? Ya está Y sobre todo con los chilenos Justo los chilenos, ¿no? Yo que soy amigo de Vidal Pero bueno Algo de observativo No hay que darle mayor trascendencia ¿Por dónde que Uruguay ganó? Estamos en segunda parte Sí, totalmente Muy bien Buena jornada Muchas gracias Muy amable la gente Como para Acá el señor viene leyendo las repercusiones del partido Señor, ¿vió el partido o no? Nada Para nada No, no No le interesa el fútbol No, no me gusta el fútbol Está perfecto Buen tiempo Justo Más bien Problemas tenemos todos Claro que sí Obvio ¿Por qué le va a gustar el fútbol? Está bien Pero igual la gente está contenta A mí y yo no te lo mate Y también estarán pensando Sí, la gente está contenta A ver A la señora en el bonde A ver, señor ¿Vio el partido? No vi el partido ¿Vio el partido? ¿Vio los dos goles? ¿Viste el partido? No ¿Viste el partido? No ¿Vio el partido? No No vi nada Me encanta Todo alrededor mío Y bueno Usted sí vio el partido, ¿no señor? Sí El señor, sí Las chicas ¿Vio el partido antes de venir? Más o menos ¿Lo vio o no lo vio? Estoy yendo a la facultad Más o menos Por momentos ¿Y vio lo del himno? ¿Qué opinas del himno? Que otra vez nos confundieron No vi mucho Lo estaba escuchando Y está Nos confundieron en el himno Otra vez ¿Qué tiene para decir? Que es un garrón ¿Qué estudia? Medicina Medicina Bueno Mejora la letra en la facultad de medicina Porque todos los doctores Tienen una letra espantosa No vale Ustedes tienen una materia Que es letra espantosa Sáquenla de la facultad Porque después de la receta No sabemos leer Dale Le pongan más derecho Ahí está No se hagan los cracks Gracias Porque viste que los doctores Tancan Esos caravatos No se sabe ni lo que dice después O sea Caligrafía tendría que tener El amor Acá Buenos días El amor ¿Vieron el partido? ¿Qué habla? ¿Brasil? ¿Usted? Ah Lo están mirando por TV Entonces ¿Ve? Junto por la TV No No Lo van a matar Está bien Está bien Vamos a un poco Acá A ver Otro bondi Me gustó lo del bondi A ver Maestro ¿Vio el partido? ¿Vio el partido? ¿No? ¿Vio el partido usted? No Acá en el bondi Nos van todos para trabajar Pero ¿Usted sí lo vio? Sí Tenía pinta De vago Bárbaro Me encanta el tío No puede más Seba ¿Con qué desayunaste? Vos hay toda la mañana Si quieren Seba Está para jugar el partido Ahí viene una chica Ahí agárrala A ver Ah no Ay me erró Es que no hay mucha gente En la calle ¿Qué le pareció? Bien Bien Con dificultades Pero Y lo del himno ¿Qué me dice del himno? No Olvídese No hay nada Olvídese Y se ve que ya estamos Predestinados ¿No? Porque solo a nosotros Nos pasa Sí Y esto que tenemos Un himno tan lindo La verdad Pero bueno Será así Vamos arriba Buenas jornadas Bueno igual para ustedes Muy bien Muy bien Muy bien Bueno Está repartida la cosa ¿No? La mitad lo vio La otra mitad no lo vio Lo que sí se nota Que el fanatismo Es como si fuese la mayor Por lo que Hemos sondeado acá ¿Verdad? Obviamente La gran parte del Uruguay Está contento Se transmite Y se contagia Entonces vamos a estar Todos felices Claro Increíble ¿No nos gusta Para llegar Para el trabajo Laburar menos? Igual vemos No sé Hockey sobre hielo Si lo hicieras También lo veríamos temprano Estamos bien Es verdad Bueno acá tenemos A nuestro compañero Ale Que ya vino Bien Ale Tremendo relato Ya me cambié Todo Saqué la corbata Estaban divinos Estaban que eran Unos muñecos de torta Vos y José Carlos Siempre tan gráfica Aparte no es solo Cambio de ropa Es cambio de actitud Viste De la formalidad Claro Al relax Hay algo que escuché Que si llegamos A quedar primeros En la Ah ni me diga El próximo El miércoles Es un miércoles Como cinco Exactamente Ah ponés el catre Ponés el catre Acá en el fondo Ese día va a estar intenso Si no te quedás acá Te tirás un colchoncito Y vemos Vemos que pasa Cevita Vos te da lo mismo La hora que juguemos Igual no lo vas a ver Es lo mismo No Como que no Si Hasta las ocho Nos levantamos Yo me acuerdo Que me levanté Para Uruguay Senegala Que el tres a tres Que fue a las cuatro De la mañana Horrible Y a las cinco De la mañana Tiene que hacer encuestas Se va Bueno Eso si Está clarísimo Ya en la fase final Ahí aumenta Todo el despliegue Previa larga Previa de toda la noche Una tras noche Yo lo voy a proponer De la producción Una previa de toda la tras noche Y vos liderando De la calle A mi me rey De la casa de Anita Si vamos a hacerla Vamos a hacerla bien Si llegamos a la final Voy hasta Corea Vamos juntos Por la talla Voy a la nota No se tiró Fiesta Fiesta No Si la hacemos La hacemos bien Bueno Paso a paso Paso a paso Lo primero es la madrugada Dale Te mandamos un abrazo grande Cevita A ustedes Nos vamos a hacer en un rato Dale Chao Seba Muy bien Muy bien Bueno Me encantó la del bondi Preguntándole La ventanita Y la gente La mayoría vio algo Por lo menos O viene escuchando Y a través de la web Del canal también Pero aparte yo decía Y hoy Hoy la frase del día Es perdí el ómnibus ¿No? En el laburo Todos me meten La de perdí el ómnibus Y llegás tarde Pero me encantó Porque Ceba agarró a uno Y dijo Si hoy llego tarde Hoy entro a trabajar Más tarde Dijo Pero mi jefe está igual Estamos bien Bueno Queda un poquito de día